Yeah, yeah, come on, una vez más, Rick and Red, Seven Poets, ya tú sabes, alabando, glorificando, exaltando, Shabak, y adorando un Cristo vivo, mete la fuego, no fuego, come on now. Su gente, Shabak, su pueblo, alabar, el cuerpo le dice, Shalom Adonai, su gente, alabar, su pueblo, adorar, el mundo le dice, Adoremosle, alabémosle, que no se acabe esto, andar y vencer, su mano levanten, sin miedo atrévanse, no importa lo que digan, nos vamos a envolver, Adoremosle, alabémosle, que no se acabe esto, andar y vencer, su mano levanten, sin miedo atrévanse, no importa lo que digan, nos vamos a envolver, hay más de mil razones que tengo pa' adorarle, muchos motivos que me impulsan a exaltarle, cuando las cosas las pongo en balanza, yo me doy cuenta que pesa su alabanza, yo lo hago con brinco y con danza, sin vergüenza me entrego en su casa, cosas buenas, su presencia me llena, es que su juego se mete por mis venas. Su gente, su edad, su pueblo, alabar, el cuerpo le dice, Shalom Adonai, su gente, alabar, su pueblo, adorar, el mundo le dice, Adoremosle, exaltemosle, entreguemosle, toda la gloria, porque toda la gloria es de él, corren y muévanse, para que sientas el poder, para que sientas el fuego, entrégate, exaltemosle, entreguemosle, toda la gloria, porque toda la gloria es de él, corren y muévanse, para que sientas el poder, y sientas el fuego, entrégate, yo siempre tengo el deseo, verdadero, de quitarle con voz en cuello, eso es real, no es un cuento, y este canto lo está sintiendo, a su pueblo le gusta alabarle, en todo tiempo le gusta exaltarle, y le cantamos de sesión, le dedicamos esta canción. Su edad, su edad, su pueblo, alabar, el cuerpo le dice, Shalom Adonai, su gente, alabar, su pueblo, adorar, el mundo le dice, Ababarle, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y lanza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Su gente, se va, su pueblo, alabar, el cuerpo le dice, Shalom Adonai, su gente, alabar, su pueblo, adorar, el mundo le dice, Ababarle.